Yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra, yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra, no por qué me dé yo me acuerdo de ella, no por qué me dé yo me acuerdo de ella. ¿Quién era mexicana? ¿Dónde yo nací? ¿Quién era mexicana? ¿Dónde yo nací? Yo no tengo pareja, yo no lo sé por ir, yo no tengo pareja, yo no lo sé por ir, ¡Y aaaah! ¡Irope! ¡Y como la brosa! ¡Lo hizo un reflejo! ¡Fuipa! No me cuento lejos de mis tierras No me cuento lejos de mis tierras Son porque me llevo, no me acuerdo de ellas Son porque andé lejos, yo me acuerdo de ella Tierra mexicana, donde yo nací Tierra mexicana, donde yo nací Yo no sé cómo es el mar, yo no sé cómo es el mar Yo no sé cómo es el mar, yo no sé cómo es el mar Y somos los amigos, el día 4.000 Y un solo hijo, un amigo de la batería De la dinamaría Pedraza Fernando Pedraza, hay hombre ¡Viva! Yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra Yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra No cuelgas de lejos, no recuerdo de ella No cuelgas de lejos, no recuerdo de ella Tierra mexicana, donde yo nací Tierra mexicana, donde yo nací Yo no sé cómo es el mar, yo no sé cómo es el mar Yo no sé cómo es el mar, yo no sé cómo es el mar ¡Viva! Y como la voz a, el hombre de los quimanes y los perros Rubén González ¡Viva! ¡Ahí! ¡Ay, hombre, compadre! Hoy lo más, el hombre de los peclados directamente desde el caminón guerrero El hombre más pequeño de la nación ¡Eres! 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 ¡Uno! ¡Uno a los padres! ¡Señores! 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 ¡Uno! 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 ¡Era! ¡Uno a los padres! ¡Uno a los padres!